Breves delegacionales La delegación Gustavo Amadero anunció la rehabilitación y recuperación de Cuauhtepec, una de las zonas más marginadas de la demarcación y donde habitan más de 300.000 ciudadanos. El proyecto contempla la liberación de vialidades, reubicación del comercio en vía pública, así como la construcción de escuelas, hospitales y deportivos, para lo cual se invertirán casi 200 millones de pesos. La delegación Cuauhtémoc debe invertir al menos 80 millones de pesos anuales para atender el problema de los tiraderos a cielo abierto, informó el jefe delegacional Ricardo Monreal Ávila. Explicó que en las 33 colonias de la demarcación al día se recogen de la calle 1.230 toneladas de basura sin separar, convirtiéndose este hecho en un riesgo de insalubridad para todos los habitantes de la delegación Cuauhtémoc. La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez, mandó a imprimir la cara del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en rollos de papel de baño para que la gente los utilice. Durante la inauguración de los baños públicos ubicados en Lago Garda, la jefa delegacional señaló que es una forma original de vengarse del magnate por sus comentarios xenofóbicos en contra de los mexicanos. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero.